Bueno, me voy a inventar un sistema por Gauss cuyas soluciones son x3, y1, z-1 x más y más z igual a 3 x más 2y más 3z igual a 2 y 2x menos y menos 2z 3 Bueno, lo que tengo que hacer es escalonar este sistema Para ello, primero resto la segunda ecuación con la primera para que esto sea 0 Siempre, la tercera con la primera para que esto sea 0 No, la segunda con la primera, la tercera con la primera y la tercera con la segunda No, la segunda con la primera, la tercera con la primera y la tercera con la segunda Siempre, ¿no? Siempre Ahora, si tú te quieres inventar un sistema nuevo y lo patentas, mejor para ti No, este sistema se llama de Gauss porque no es ninguno de ellos Y no sería sustitución, igualación, reducción Es una ampliación de reducción a tres ecuaciones Es lo mismo que se hace con reducción Pero con tres ecuaciones Bueno, ¿qué operación tengo que hacer con la segunda y con la primera? Para que me quede aquí un 0 Pues restar la segunda menos la primera Lo hago aquí debajo X más 2Y más 3Z igual a 2 Menos F1 sería restar Yo lo que hago es cambiar de signo la primera Menos X menos Y menos Z igual a menos 3 Y esto es Y más 2Z igual a menos 1 La primera ecuación se queda igual Y ahora cojo la tercera con la primera Como la tercera tiene 2X delante Tengo que multiplicar la primera con 2 Porque la primera se queda igual Y se escribe igual ¿Por qué? Porque es así ¿Cómo? Esta se pone igual Y la segunda se pone lo que queda aquí La tercera sería F3 Menos 2F1 sería Porque quiero que aquí me quede un 0 Entonces multiplico Esta por menos 2 y 2 Menos 2 es 0 Menos 2X Porque aquí hay un 2 Tan difícil es que 2 menos 2 es 0 No, no Ahora, menos 2 por la primera Menos 3 la multiplicaría por menos 3, ¿no? Sí Menos 2 por la primera sería esto Sumo las dos y me queda Menos 3, sí Menos 4Z igual a menos 3 Es que el profesor no lo explica así de bien Ya, ya No saben explicar ninguno Son muy malos todos, ¿verdad? Menos más Pero es que no explica bien Ya, ya Sí, sí, sí ¿Qué? Que sí, que sí Bueno, ¿qué estás pensando? Estoy viendo a ver si da Y no da No, no, no ¿Qué dices? 5 Ah, no Esto da 7, tío Puesto aquí 3 Esto da 7 Ahora sí Y aquí me queda Menos 3Y Menos 4Z Igual a 1 Y ya solo me queda una cosa Por hacer ¿Qué es? ¿Por qué tengo que multiplicar? Ahora tengo que hacer la tercera con la segunda ¿Por qué número tengo que multiplicar la segunda? Para que me quede aquí y aquí el mismo número Por 3 Pues hago F3 Menos 3 Digo menos, no Más ¿Por qué más? Y no menos Porque tienen distintos signos La tercera es Menos 3Y Menos 4Z Igual a 1 Y ahora si multiplico esta por 3 Me queda 3Y Más 6Z Igual a menos 3 Pero se me ha gustado ¿Qué? Porque antes Has puesto 2F1 ¿Vale? Porque Si Se supone que tú coges Menos 3Y Menos 3Y Más 3Y ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cero Pues eso es lo que quiero Que se vaya Como aquí tienen distintos signos No me hace falta restarlo Ah, vale Tú la has puesto ahí Porque la has multiplicado por 2 Y en el otro lado La has multiplicado por 3 Lo que te multiplica por menos 3 Y si es esto menos 3 ¿No? Sí Vale Se trata de multiplicar Con la primera que haya Para que se simplifique Este número que está aquí Que de 0 Sí Todas Todas Siempre Vale ¿Ya terminó la ecuación? No Me queda 2Z Igual a menos 2 Entonces El sistema me queda X más Y más Z Igual a 3 Y más 2Z Igual a menos 1 Y 2Z Igual a menos 2 Y ahora el sistema está Y porque lo voy a cambiar Vamos a ver Tienes un problema De saber Por qué tienes que hacer las cosas ¿Vale? Tienes fe Tienes fe En beberte Una copa Para pasártelo bien Cosa que no está demostrado Que funciona De hecho No funciona No El alcohol no hace Que te lo pases mejor En eso tienes fe Y no tienes fe en esto Tengo un poquito de fe Y cuando lo hayas Cuando hayas hecho 10 veces esto Y te salga Me preguntas por qué Pero mientras ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Es así No luches Contra lo que funciona Es así Que no ¿Por qué? Porque es así La primera se deja igual Porque es así el sistema El método Punto No hay más Entonces yo La cuestión que ha hablado La de la S3 Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Me pongo acercarme Pobre por la niña Terminé Ya no me había visto ¿Ha terminado? Sí ¿Por qué no pone El resultado De la segunda ¿Por qué se no cuenta? Es así Es así No voy a ir más allá No voy a dar más explicaciones Porque no te hacen falta Sí No, no Espérate Que te va a faltar lo último Una vez que está así Puedo despejar La Z de aquí Z sería menos 1 ¿Sí o no? Menos 2 entre 2 Menos 1 Luego despejo la Y Sabiendo que Z vale menos 1 Y más 2 por menos 1 Igual a menos 1 Me queda Y menos 2 igual a menos 1 Igual a 1 Y una vez que tengo Y una vez que tengo X y Z X Más 1 Menos 1 Igual a 3 O sea que X vale 3 Vale, ya he entendido Que la primera siempre va igual Porque si no va igual La X no la puedo ¡Gracias!